Pero chicos antes de comenzar te invito a que por favor me sigas en Instagram para que veas las fotos chingonas que subo y para que sepa cuando vendrá un nuevo video muchas gracias ahora si continuemos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video